bienvenidos a un nuevo vídeo del fútbol mundial sobre todo hacía tiempo que no subíamos un vídeo y hoy tenemos la suerte de contar con un invitado muy especial tenemos aquí a david pérez asensio david muy buenas qué tal hola buenas buenas tardes qué tal hemos aprovechado sus vacaciones sus vacaciones de navidad para charlar con él tener un ratillo de fútbol una charla y lo primero que me gustaría hacer antes de comenzar la charla es presentarte brevemente para aquel que no te conozca que haya llegado a este vídeo de youtube que por lo menos tengo una presentación david pérez asensio es un entrenador de fútbol madrileño que ahora mismo está en belice dirigiendo al verde fútbol club y que además ha sido noticia en medios digamos que los que nos gusta más un poquito el parenquismo que nos gusta mucho el fútbol porque ha ganado en la apertura de la liga premier de belice en concacaf así que ahora mismo está de moda podemos decir que david pérez está está de moda sobre todo para nosotros que nos gusta mucho el fútbol también eso sí aunque te he hecho esta breve introducción si me gustaría que nos comentarás rápidamente cuál ha sido tu trayectoria y en qué equipos has estado como entrenador bueno pues yo empiezo a entrenar joven con 26 27 años por una lesión de rodilla de gol fútbol y bueno sobre todo empiezo mi carrera por así decirlo o lo que me una al fútbol como entrenador en móstoles entreno en varios equipos de móstoles luego paso al club deportivo monsters salud rjc ahí estoy prácticamente diez años prácticamente todo el inicio de hitos desde que entreno niños pequeños hasta juveniles y luego comienza una aventura en china también donde estoy un año trabajando allí pues en una academia en china y bueno una experiencia afuera cuando vuelvo me sale la oportunidad entrenar en en el alcorcón estoy entrenando entrenados infantiles cadetes con las diferentes categorías los tres años que estoy ahí y bueno actualmente me sale la oportunidad de irme a belice a una aventura muy diferente pero bueno primera división a jugar una competición internacional como la conca cable y también y bueno allí estoy actualmente ahora hemos sido campeones y y bueno a ver qué qué pasa en el clausura bueno para situar un poquito al público general vosotros habéis jugado una previa de la concaca league que es como la europa league de concaca de centroamérica del caribe recordemos que algunos países ni siquiera tienen plaza para la concachampions que es la competición máxima que además hace poco vimos esa final en la que monterrey se hacía con la victoria en su propio en su propio estadio comentarte un poquito por encima david tengo muchas preguntas y además creo que con sentido yo yo ahora mismo también soy entrenador estoy empezando aparte de que termine periodismo y demás tengo un equipo de cadetes ahora que estás fuera que estás en belice además he visto algunas declaraciones tuyas le das más importancia todavía al fútbol formativo que hay en españa porque puede faltar esa estructura en otros sitios sí sobre todo cuando estás fuera y vas a países diferentes como china o ahora mismo y en belice en el fútbol formativo es la base del del jugador para llegar a ser profesional con una idea clara y eso se nota mucho cuando sale fuera que no tienen esa esa base de esa capacidad sobre todo táctica porque bueno técnicas y a todos los que les gusta el fútbol trabajan mucho la técnica mucho individual pero sobre todo la base táctica y de conocimiento del juego de la toma de decisiones o es es básico en las categorías inferiores para que el jugador llegue formado es decir que él quizás lo más importante una de las cosas más importantes las que incidirás allí en en verdes es el tema táctico no porque también es que al final he hecho hecho un poquito tengo mis chuletillas por aquí no te creas y si comentabas que a nivel físico y a nivel técnico te encuentras buenos futbolistas muchos diferentes nacionalidades la mayoría lógicamente de centroamérica pero es el nivel táctico donde se marca un poco la diferencia no ese ese orden ese rigor que a lo mejor falta en en algunos equipos no en incluso en alguna mentalidad no en algunos países sí a ver yo cuando llegué allí me encontré un equipo si me esperaba algo peor pero pero me encuentro un equipo que físicamente están incluso a un nivel alto aquí en españa o sea que no tienen nada que envidiar a futbolistas de aquí técnicamente lo mismo y jugadores con una capacidad técnica increíble pero tienen una carencia de táctica y de de leer el partido el día a día en los entrenamientos eso se nota muchísimo y nosotros según llegamos allí nos enfocamos en ese aspecto táctico en corregir movimientos en la salida de balón allí se fue un fútbol muy directo no no se preocupan en tener el balón entonces bueno nos enfocamos en eso en el trabajo de vídeo el día a día de vídeo que ellos allí no están nada acostumbrados y que yo vean sus errores y entiendan por qué les corregimos entonces ese es el trabajo el 90% de nuestro trabajo en belice es lo que lo que tiene la táctica y el vídeo y otra cosa david desde que estás allí tú llegaste en julio hace bueno llegaste hace seis seis cinco meses más más o menos en tu día a día un día normal como como entrenador un día normal y corriente en qué consiste porque al final está claro que todavía no hay lo he dicho así un poquito antes rápido no hay una estructura profesional del todo quizá todavía están a caballo entre lo amateur y lo profesional por mucho que es que verdes para situar un poco al espectador es es uno de los equipos el equipo más importante de la liga nacional pero qué es lo que sueles hacer solamente te basas en programar planificar los entrenamientos o también hay una labor de director deportivo de no sé bueno como has dicho al final no es como un club profesional cien por cien aquí en en españa entonces bueno pues nos faltan no medios pero pero bueno por ejemplo para ponerte un ejemplo yo tengo un preparador físico que es de méxico manu es muy bueno yo cuando llegó allí yo empecé a conocerle le expliqué mi forma de trabajar es la suya pero luego por ejemplo tenemos un asistente dos asistentes de belice y un entrenador de porteros de belice que que bueno al final pues tienen unas carencias importantes entonces la carga de trabajo prácticamente la llevamos el preparador físico y yo entonces desde por la mañana prácticamente empiezas a preparar sesión empiezas a preparar vídeo e intenta reunirte con los jugadores yo hago muchas reuniones con ellos hablo con ellos les enfocarles un poquito en lo que es el fútbol profesional porque bueno como tú dices verdes es el club de belice el que más veces ha participado en concacaf ahora mismo tiene una proyección alta y bueno tenemos dos personas en la cabeza del proyecto que son el presidente y vicepresidente que quieren invertir y están invirtiendo en que en que el club el club crezca y eso no es fácil allí en belice porque no después del cob y sobre todo antes del cob y te había más opciones pero después del cob y allí fue fue muy complicado si fue complicado aquí en españa perdiendo patrocinadores o etcétera allí ha sido ha sido complicadísimo entonces ellos quieren participar en concacaf todos los años y por lo menos intentar pasar 23 rondas bueno que yo lo veo factible este año no tuvimos la suerte yo lleva muy poquito tiempo trabajando allí igual también nos tocó uno de los cocos de del sorteo y bueno no tuvimos esa suerte pero pero bueno ya te digo que el día a día es levantarte pronto por la mañana porque si no hace muchísimo calor café ordenador y planificar ver vídeos e intentar reunirte con los jugadores llegamos a las cuatro y media entrenar aunque empezamos a las seis para preparar y organizar todo entonces prácticamente es el día a día el fútbol porque belice no nosotros no tenemos mucho muchas otras opciones en el día a día salvo el día libre entonces entrenamos seis días cinco días depende de la semana por lo tanto es fútbol desde el prontito hasta que llegamos por la noche me surgen otras preguntas por ejemplo los futbolistas que tiene esto ahora mismo en la plantilla son futbolistas que se dedican plenamente a ser futbolistas o algunos tienen otro trabajo por ejemplo salvo tres jugadores los demás son todos profesionales y ventos del fútbol de ellos los más veteranos que ya llevan más tiempo bueno tienen su trabajo allí y bueno compaginan el trabajo con el fútbol pero pero los demás son todos viven todos del fútbol con mayor o menor sueldo depende su edad pero pero todos viven del fútbol y el día a día las charlas que tienes con ellos los entrenamientos todo lo que programas a ver allí el idioma oficial me está también documentado porque yo tengo que reconocer que hasta ver tu noticia y mira que somos frikis en este canal y bueno no conoces antonio que es el director que es así que friki 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 el idioma oficial es el inglés aunque la mayoría de la población habla español allí los jugadores la mayoría hablan español o hay algún problema a la hora de comunicarse el 90% hablan español y luego hay algunos jugadores que sólo hablan inglés tienes que hablar más despacio con ellos en español te van van entendiendo algo yo con el inglés les hablo ellos entonces bueno nos vamos defendiendo pero el 90% de la plantilla habla habla español allí el idioma oficial es el inglés pero prácticamente en todos los sitios hay alguno que hay gente que habla español no tienes problemas en ese aspecto a ver esta pregunta que la habrán hecho muchísimas veces voy a caer en el tópico de hecho seguramente antes de empezar la entrevista tú pensarías me va a preguntar esto seguro cómo acaba un madrileño que además empieza en móstoles bueno la aventura en china también es también es complicada pero hay muchos entrenadores españoles que acaban en asia pero cómo acabas en belice porque al final de alguna si he visto antes que al final como te he estudiado sé lo que hay sé que estuviste haciendo tareas de scalping para para el equipo te avisaron que querías que ellos querían tenerte por allí pero como es como existe ese primer acercamiento entre un club de belice y un madrileño bueno pues ya te digo como como has dicho yo el año de fue el día 2019 creo que fue después del cobito o por ahí o el 2020 creo en 2020 si ellos participan en concacaf y y bueno a través de un amigo representante oye necesitan a ver si les puedes echar una mano con el análisis del rival y eso y bueno pues yo se lo hago les echo una mano luego por desgracia por el cob y no pueden no pueden jugar porque hay 67 jugadores que se contagian y no y no pueden jugar el partido pero bueno a los jefes o a los que estaban allí pues les llamó mucho la atención como les hice el análisis que nunca habían visto algo así y bueno solicitan a ver si es posible que yo fuera a entrenar y bueno pues no fue fácil decidirme porque al final no está cerca de casa es un país complicado entre comillas porque no tienes las ventajas que tienes aquí pero al final es todo pues un representante amigo que me llama oye mira y esta posibilidad que te parece participa en concacaf es una buena opción para para bueno darte un poquito a conocer y ver qué pasa entonces bueno yo firmo allí decidió firmar seis meses nada más por si acaso y bueno pues al final es es así tú sabes que el fútbol es tener un amigo llega el momento y suena esa flauta y dice bueno pues lo cojo no lo cojo y yo opté por cogerlo y mira contento además vamos según ese yo me ha hecho muchas gracias porque nos seguimos mutuamente en twitter yo no yo no lo sabía de antes y lo dije que además hace poco ha renovado con el club por lo cual a ver contento se te ve contento te ves mucho tiempo allí también una pregunta que te harán mucho o va a depender un poco también de tus circunstancias de si aparecen otras ofertas al final es complicado todo esto no bueno al final yo estoy contento me veo me ve allí la vida del entrenador como todos sabéis es el día a día renovado por un año he renovado por un año porque porque bueno te voy a la primicia porque ya lo he dicho entre comillas en otro canal pero pero también firmo por la selección nacional allí entonces bueno eso se hará oficial en enero pero bueno al final es lo que a mí me hace el dar ese pasito y decir bueno pues me quedo un año más y ya conozco el fútbol de allí la gente quiere que me quede han apostado mucho porque yo continúe entonces bueno esa es la base de que yo continúe en belice que como te he dicho no es fácil pero pero es una oportunidad y al final el entrenador yo creo que si no arriesga es es complicado la mayoría de la mayoría de las ya sean futbolistas los scouting que al final acaban yendo al lugar en el que trabajan o cualquier cualquier puesto del fútbol cuando hemos hablado con españoles que se han ido siempre acaban estando contentos no salen de esa zona de confort porque por ejemplo pablo gallego que jugaba en managua ahora volvió a europa él nosotros le hicimos una entrevista a él cuando solamente se jugaba en bielorrusia y en nicaragua y él él estaba muy contento de haberse ido fuera porque la mayoría de su trayectoria ha discurrido fuera de españa por lo que la aporta que qué diferencia ves tú entre el fútbol de centroamérica la forma ya no solamente no estoy hablando de fútbol en cuanto a táctica en cuanto a lo que pasa dentro del juego sino a lo que rodea el fútbol es un deporte muy seguido tú tú ves que la gente espera con ansia el domingo para ver a verdes no no sé cómo en centroamérica o en centroamérica en especial el fútbol es una pasión y sólo hay que ver los estadios como cómo se llenan y la afición que lleva verdes también por ejemplo tiene una afición brutal y lo único que no hemos podido vivirlo hasta ahora porque estamos jugando a puertas cerradas entonces hay la gente justa pero se sigue mucho por redes sociales el ambiente de la calle cuando te ven cuando me van al torneo entonces la diferencia con españa yo creo que es es pasión en españa y pasión pero allí es una pasión diferente yo creo que porque aquí hay una cantidad de equipos enormes hay muchísimos equipos a los que seguir aunque somos muchísima más gente pero allí al final cuando son de un equipo es es algo que llevan muy dentro y vamos esa pasión el día a día yo he visto muchísimos partidos de liga como nicaragua guatemala y esas zonas honduras y es es increíble a veces excesivo a veces excesivo también pero pero yo creo que la diferencia es esa la pasión que tienen por por su equipo además es curioso porque poco a poco a mí me gusta que se acerque ese fútbol también un poco al público español ahora estamos hablando aquí aunque nos siguen también desde muchas partes de latinoamérica aunque seamos un medio pequeñito por ejemplo este año aquí en españa en gol televisión se podía ver la copa oro que es algo que mucha gente a lo mejor lo desconoce pero poder ver a selecciones con caca jugando y viendo que hay un nivel más allá de la de las estrellas emergentes porque a todo el mundo le suena un alcon davis jugando en el bayern y siendo un lateral brillante o jonathan david el del league el delantero también en canadá muchísimo no pulis y ya hay muchísimos jugadores de concacaf que son muy muy buenos pero las selecciones también funcionan sin sin esas estrellas no quiero tampoco es llamada muy 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 larga la charla pero sí quería preguntarte también un poco a nivel personal a ver esto claro esto es muy fácil verlo ahora pero cuando empezaste a entrenar y esto te lo estoy preguntando un poco como te he comentado yo es mi primer año entrenando en cadetes aquí en un club de sevilla te veías haciendo todo lo que estás haciendo ahora al final también es una labor te lo tienes que imaginar un poco porque al final es sacarte licencia y seguir poco a poco apostando por algo que te gusta al final yo cuando empecé a ser entrenador yo quería ser entrenador o sea no es algo que empieces y diga bueno pues voy a pasar el rato yo desde siempre he querido crecer y llegar a un nivel más alto entonces no me veía porque bueno cuando eres más joven o después de antes con tantos años de diferencia no te ves y pasa el tiempo y pasa el tiempo y sigues en españa o sigues en un club de fútbol base y no no ves un crecimiento entonces al final me veía pero por otra parte decía hostia esto es muy difícil esto es complicado y va a ser difícil por eso al final cuando a mí esa oportunidad de china yo la cojo porque es simplemente por vivir una experiencia y entre comillas sentirte profesional vivir de lo que te gusta entonces al final coges ese tren y empiezas a conocer a mucha gente ves otra cultura a otro fútbol te abre muchas puertas al volver a españa al haber estado fuera también te abre de abre puertas y ya sí que cuando yo vuelvo de china estando en algo con yo sí que lo que quiero es es entrenar aunque yo aquí estaba viendo entrenaban al corcón daba clases en acadés o sea vivía del fútbol y de lo que me gustaba pero pero yo quería más quería un pasito más de profesionalismo de crecer por eso cuando sale la aventura de belice me lo pienso sobre todo por la familia pero pero no por mí que yo me hubiera ido al día siguiente simplemente fue el pensarlo por la familia y por la distancia pero acepté por eso por dar ese salto de calidad crecer como persona crecer como entrenador y y al final no es negar es al final es abrirte currículum y abrirte puertas en en otros países porque en españa la situación es complicada para para los entrenadores es complicado progresar porque al final la competencia es es amplia es variada además entran muchos factores que al final forman parte creo yo de lo del fútbol no forma parte del fútbol y sobre todo hay que entender un poco el contexto muchas veces creo que puede parecer incluso frustrante cuando hemos hablado con otros entrenadores o amigos que también entrenan es difícil una cosa que te quería preguntar al llegar a belice pues lógicamente david pérez es español y eso es algo que no se le escapa al que siga verdes o ahora sí si nos ha dicho que parece que va a estar en la selección pues no se le escapa a nadie eso es bueno o es malo porque te pones a pensar en la cantidad de entrenadores buenos de referencia y sobre todo que tienen mucho nombre que son de españa eso te crea una presión la gente te ve o no al final esa presión es algo más no sé si me entiende lo que te quiero decir sí 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 te entiendo a ver presión presión me la creo yo porque al final llegas a un sitio donde tienes que dar el 200% en cualquier sitio pero pero aquí entre comillas más porque porque es tu objetivo vienes de españa vienes de un fútbol totalmente diferente tiene tienes que hacer ver que el club en este caso crece que los jugadores crecen y que hay objetivos que no que no se pueden escapar porque porque si no aunque no te lo transmitan como fracaso para ti mismo sería sería un fracaso entonces presión de la gente notas como todos los entrenadores porque al final es así y estás allí incluso de los rivales de los entrenadores rivales que son de allí esa presión la notas pero pero la mayor presión es es uno mismo entonces al final él no puede parar de trabajar y de intentar solucionar cosas porque porque tú tienes esa presión y ese objetivo dentro que que no lo puedes dejar pasar la verdad que es que yo creo que algo es algo muy recurrente también cuando lo preguntamos a los futbolistas que están jugando en el extranjero no nos comentan cosas similares al final todo el mundo se hace una idea y dices tú bueno yo puedo haber nacido en españa en el caso de los futbolistas no los imagináis que voy a ser un xavi un iniesta pero a lo mejor yo soy un jugador destructivo y eso soy un box to box y es otro es otro concepto mira david la verdad que por mi parte más o menos lo que lo que quería comentar contigo lo he comentado y además creo que la charla da incluso para en un futuro cuando cuando termine la temporada o a saber vete a saber a dónde te lleva al fútbol podamos charlar lo último que me gustaría pedirte o que puedas comentar aquí en el vídeo es un poco don si se te puede preguntar dónde te ves de aquí a unos años porque estaría muy estaría muy curioso que dentro de toda mucha mucha vuelta no la vida da mucha vuelta que a lo mejor dentro de 10 años te veamos entrar en otro sitio quizás más cerca de casa a saber no a saber verme como te he dicho antes es difícil porque porque es que no me veo más allá de lo que de lo que tienes ahora pero como objetivo como objetivo al final es estar más cerca de mi casa españa europa no no tener que irte tan lejos para para poder seguir creciendo o entrenar o hacer lo que tu trabajo no tener que ir tan lejos y separarte de la familia pero ya te digo que ese es el objetivo no es donde yo me veo porque porque el fútbol es es imprevisible entonces no no te sé decir ojalá y me viera en españa en yo no pido entrar en primera división ni mucho menos ojalá y llegase la oportunidad pero en un club profesional que yo pudiera seguir creciendo y aprendiendo y más cerquita de mi casa eso es mi objetivo a medio largo plazo porque a corto es muy complicado aunque nunca se sabe como te he dicho ojalá y en seis meses hablemos y de otra noticia otra noticia buena y que sea más cerca de mi casa pero pero eso es impredisible al final el fútbol es caprichoso pero pero bueno hay que estar hay que estar en el sitio muchas veces creo que las oportunidades llegan así no solamente en los banquillos sino en general lo dicho david ha sido un placer tenerte por aquí además creo que para muchos seguidores nuestros van a ubicar belice en el mapa van a ubicar a un entrenador europeo un entrenador español que sea para allá y lo último que quiero decir es de parte de toda la familia de fútbol mundial y ojalá y lo digo de verdad ahora después fuera del micro te diré exactamente lo mismo ojalá te vaya muy bien por allí que ahora mismo está en madrid disfrutando de la familia de las fechas pero que te vaya muy bien por allí que sobre todo para progresar y que dentro de unos años pues quizás pueda estar más cerca de casa o digas mereció la pena lanzarse e irse tan lejos de casa bueno yo agradeceros el ratito que que echáis con los que estamos lejos que no que no es no es fácil que que la gente se preocupe de nosotros o pueda asegurar que que estar lejos de casa no no es fácil y hombre es de agradecer siempre que haya gente que te sigue y que te pregunta y la experiencia eso es eso es espectacular entonces agradecer al fútbol mundial y a ti en particular alberto que cualquier cosa ya sabéis donde donde estaré por ahora durante los próximos seis meses pues nada un placer así terminamos el vídeo si le ha gustado este tipo de contenidos y quieren que hablemos con más entrenadores con más futbolistas que están fuera del territorio nacional ya saben dejen un me gusta suscríbanse y sobre todo denle ánimo al verde fútbol club porque ya saben que uno de los nuestros está está por allí chao muchas gracias